Hablando de política, tengo bloque de actualidad política con el doctor Edgardo Saúla. Uy, hace cuánto tiempo que no lo veo. ¿Cómo anda, doctor? Bienvenido. Buen día. Gracias por el aguante, doctor. Realmente es una alegría verte, una alegría volver a esta casa en tu programa, tus conducciones, tu presencia diaria. Ah, me está diciendo muchas cosas lindas, a doctor. En este espacio, la verdad, la gente en la calle me preguntaba. Me preguntaban. Sí, y es una satisfacción nuevamente compartir este espacio. Bueno, agradezco su acompañamiento porque sabe que yo leí sus publicaciones recién ahora, hace dos días, me puse a leer todas las publicaciones y sí que las vi ahora recién porque tenía prohibido el celular. Es una locura cuando te prohíban. Mirá, que te prohíban el celular es una cosa increíble, increíble. Pero, ¿viste? Ahí uno se da cuenta cómo genera adicción el uso del celular. Así es. Las redes y todo eso. ¿Usted anda bien? Bien. No ha pasado nada en todo este tiempo. En todo este tiempo han pasado muchas cosas. Tremendo. Nosotros, yo recuerdo que el último bloque, acá que tuvimos la oportunidad de hablar algo de política y reflexionar, estuvimos haciendo un balance de la, en ese entonces, ministra designada Batakis. Ya fue historia, ¿no? Ya fue historia. Parece que fue hace años eso. O sea, fue historia, se designó un superministro. Masa. ¿Por qué superministro? Porque ocupó toda la cartera de economía que incluye energía, que incluye producción y que, con todo este ruido que está generando la cuestión del juicio de Cristina Kirchner, está llevando a cabo un ajuste muy importante en el gasto público. Y también ha incorporado a Gabriel Rubinstein, que es un economista absolutamente ortodoxo. ¿Qué quiere decir ortodoxo? Que toma medidas que va, digamos, de derecha, para que sepa la gente, en el sentido de bajar el gasto, hacer recortes presupuestarios. Porque, y esto va en contra de la bandera del kirchnerismo, que agitan las banderas, o levantan las banderas del gasto público. Exacto. Un tema que hemos hablado tanto aquí. Claro, que la economía se mantiene gracias al consumo. Perdón, doctor, que lo interrumpa, porque después se me va la idea. ¿Cómo no? Ya estoy viejo, ¿vio? ¿Importa la figura al frente de economía? ¿Importa que sea un Masa? ¿Importa un Rubinstein? ¿O importan las medidas que...? Porque parece que la gente por ahí se guía más por la figura y no por las medidas que toman. Claro. Es una sensación que yo tengo, ¿no? A ver, yo no creería tanto en la figura de Masa, porque si bien nos remontamos a encuestas anteriores y lo vemos a Masa con un gran grado, un alto grado de rechazo. Exacto, se lo ve como muy veleta en la política. Claro, lo que tiene Masa hoy por hoy es un respaldo de la vicepresidente que se vio... Que es la que maneja el poder. Que se vio la necesidad de dar un rumbo económico para sostener esta economía y para lograr llegar al 2023. Mientras ella tiene una agenda completa en lo que es materia judicial y en ese entramado el presidente Alberto Fernández queda como algo de alguien desdibujado que en su primera aparición a cualquier entrevista en los medios de comunicación mete la pata. Sí. ¿Sí? O sea... En todas sus locuciones ha metido la pata. Claro, porque... Nadie maneja su discurso. Fíjate, José, que la aparición en el programa de las dos voces de TN, generalmente los presidentes cuando van a una conferencia, van a un vivo en televisión, van con un equipo de asesores de imagen, van preparados, van de alguna manera con respuestas concretas, no divagan delante del periodista, digamos, tienen otra impronta y evidentemente quedó claro, y ya creo que es abundante hablar de que Alberto Fernández hoy por hoy es absolutamente una figura desdibujada, es tal vez inédito lo que está viviendo Argentina. Primera vez, yo no recuerdo. Claro, que un presidente no presida, que ni siquiera tenga la lapicera. Hoy por hoy la lapicera la va a tener Sergio Massa, que ha conseguido el respaldo político necesario como para hacer estos ajustes. Recordemos que Massa va a hacer ajustes en materia de tarifas, luz, agua, gas, cloaca, transporte de colectivos. ¿Son buenas medidas? Sobre el rubro salud, sobre el rubro educación, sobre el propiedad, no, no son buenas medidas. ¿Y por qué nos quieren hacer creer que son buenas? Y no son buenas medidas porque no ajusta el sector de la política. No van a la partida presupuestaria del Congreso, no van a la partida presupuestaria de las asignaciones que tienen los distintos ministerios para la caja chica, para realizar contrataciones, para realizar directas, eso no se ajusta. Tampoco se convoca a las provincias a que sigan una política de ajuste, una política de dieta monetaria fiscal y económica en cada una de sus jurisdicciones. En su momento, me acuerdo, cuando transitaba una grave crisis económica, el ex presidente de la Rúa, ha pedido que las provincias acompañen y pongan en caja sus cuentas. Creo que en esta ocasión no se está haciendo, no está viendo ese acompañamiento. Y también, por otro lado, tenemos una oposición que esta designación de Massa le ha dejado, tal vez, un poco descolocada y hay que tener, digamos, tienen el desafío de armar un discurso respecto de las políticas monetarias y económicas que están llevando adelante Massa. Ahora, perdón, ¿son medidas que toma directamente Massa y su equipo? ¿O está habiendo un trabajo conjunto con los gobernadores o con los ministros de Economía desde el resto del país? ¿Cómo ve esto? Porque generalmente yo me acuerdo en la época de la Rúa se convocaba a todos los ministros de todas las provincias, los ministros de Hacienda, de Economía, para escucharlos a todos, ver el tema de economías regionales y demás, que ya no se habla de economías regionales hoy en la Argentina. ¿Está tomando solo él las decisiones, él y su equipo, o es bien democrático el tema? No, las decisiones de Massa son de su equipo económico, recordemos que él es abogado, pero tiene, digamos, es virtuoso en ese sentido de tomar decisiones, es virtuoso en el sentido de haber conseguido ese respaldo, ese espalarazo político dentro de su sector político. Y hoy por hoy, hace unos días atrás, con el ingreso de Gabriel Rubinstein, que es un macroeconomista ortodoxo, que creo, y Massa va a tener que ir en estos días a Estados Unidos a dar cuenta de lo que está haciendo, recordemos que trimestralmente el Fondo Monetario viene a ver nuestros deberes. Nuestros deberes, si estamos haciendo bien o no los deberes, porque estamos viendo que la Argentina no tiene otra salida, hoy, así como están las cosas. ¿Y cómo están los deberes en la Argentina hoy? Mal, mal. ¿Y eso lo va a advertir el Fondo Monetario Internacional? Seguramente, aparte, no deja de ser un dato menor el pedido de cárcel de 12 años de prisión del fiscal, un fiscal de lo que es nacional, para la vicepresidenta en ejercicio, es un dato muy importante, y eso hace que, por un lado, funcionen las reglas de juego. ¿Qué quiere decir esto? Que funcione la República, porque sabemos que en la República tenemos poder judicial, poder ejecutivo y legislativo, el poder judicial debe ser independiente. Sí, yo decía eso, ¿no? El poder judicial debe ser independiente y el poder ejecutivo no debe emitir ninguna opinión respecto de las decisiones que tome el poder judicial. Para eso están los canales correspondientes, que es el pedido de juicio político de los jueces y de los fiscales, en el iuris de enjuiciamiento, que es el Consejo de la Magistratura. ¿Usted cree que va a prosperar eso, doctor, el juicio a Cristina? Es muy probable que sí. Es muy probable que sí. La propia Cristina Fernández ha adelantado que la sentencia ya está redactada, no porque ella sepa que la sentencia está redactada, sino que existen tres toneladas de pruebas que así lo afirman y demuestran la culpabilidad. Bien. Yo creo que hay que dejar, vuelvo a insistir con esto, hay que dejar que la justicia actúe si realmente robó, que se sospecha, y bueno, tendrá que cumplir con una condena o devolver lo que se han robado. Y si no robó, y bueno, aplaudiremos a la justicia y a ella de que estábamos equivocados. Agrego un dato a lo que dijiste, José, que actúe y rápido, porque nosotros necesitamos que la justicia adquiera nuevamente credibilidad. Y lo va a hacer en tanto y en cuanto saque una resolución rápida, porque después no nos olvidemos que hay instancias recursivas a la casación y a la Corte Suprema. Sí, es cierto. Y déjame decirte que el Observatorio de Psicología Social de la UBA ha hecho una consulta a través de las encuestas, un sondeo, el 80%, 8% de cada 10 argentinos considera que Cristina Fernández es culpable. Bueno, no hace falta que lo haga el Observatorio de la UBA, le digo, usted habla con la gente común y todos creen eso. Pero, aparte, quería agregar esto de que el 74% de los argentinos hoy ven difícil su panorama personal, su futuro político. Y el 72% creen que no van a poder llevar a cabo su proyecto de vida, ya sea lo propio o lo suyo, como de su familia. Usted trajo algunos datos. También traje algunos datos para ver cómo hoy por hoy están viendo dentro del Frente de Todos, esta es una encuesta realizada por la Universidad de San Andrés, vamos a pasar a las placas cuando... Cuando lo disponga el señor director, comenzamos a ver, ahí tenemos la primera. Bueno, esto es importante, José, porque vemos que los votantes... La inflación es el principal problema para los votantes del Frente de Todos. Exactamente, los votantes del Frente de Todos, o sea, aquellos que el voto duro de Cristina que solamente le vota a Cristina por más que tenga una sentencia de condena, consideran que el 59% del principal problema que tiene la Argentina es la inflación. Sin embargo, los del Frente Contrario, que es Junto por el Cambio, la primera preocupación que tienen es la corrupción. Y la corrupción. En menor medida viene la inflación. El 61% es un dato importante, ¿no? El de Junto por el Cambio. Claro, y la próxima placa vamos a ver, porque se ha venido hablando, este gobierno ha tratado de instalar el concepto en la opinión pública de que la inflación es un producto de los formadores de precios. Exacto. Y sin embargo, la formación es aquí, en todo lugar, en cualquier parte del mundo, digamos una cuestión monetaria. Cuando se excede el gasto, cuando se va en gasto público el Estado, se financia con la emisión monetaria. Y vemos que eso, el pueblo consultado o la opinión pública, está viendo casi un 45% que estamos en la segunda barra, de arriba hacia abajo, vemos que el gasto público consideran como el principal de los problemas que causa la inflación. Y el primer problema es la falta de una hoja de ruta, de un plan económico, ¿no? El gasto público es todo un tema. Bueno, todas las veces cuando asumieron más se gastaron una fortuna. Por eso lo he hecho. No se mide. ¿Y por qué no le dan la importancia que hay que darle al gasto público? Te digo, por ejemplo, José, rápidamente, gasto público. Hemos hablado acá, subsidio de las empresas estatales, aerolíneas, compra de aviones particulares para el presidente y para los gobernadores. Recordemos que en otros países, Uruguay, compran aviones pero solamente para transportar enfermos. Los primeros mandatarios se mueven en transporte público. Y para eso, digamos, tenemos líneas. No hubo inversión. A pesar de que dijeron que iba a haber inversión, tuvimos este año un inicio de año con incendios forestales en toda esta región, graves, graves. Y dijeron que a corto plazo iba a haber una inversión importante para equipar, para que no vuelva a ocurrir. Estamos por llegar al verano y no se ve. Claro, estamos por llegar al verano y con el mismo problema porque estamos en el periodo de la niña, de esa corriente, digamos, climática que genera sequía. Y por lo tanto, seguramente vamos a tener un verano largo y caluroso con esos problemas. Pero el Estado tiene que anticiparse o por lo menos tener un plan de contingencia de producirse los focos ignios, contratar en un día, se lo hace. Se contrata a empresas especialistas en tratamiento de incendios. Lo decía el gobernador de la provincia, Gustavo Valdés, que él no impulsa, no habla del proyecto del segundo puente porque dicen que no tienen dinero. Anunciaron algo que no van a poder hacer. Bueno, este gobierno, con las medidas de masa, es contraer lo que es el gasto en obras públicas. Pero yo les recuerdo que hay una solución al respecto, que es privatizar la realización de las obras públicas, puertos, hidrovías, carreteras. De acá a Salada, en su momento vos estabas, digamos, haciendo reposo, pero todo lo que tuvimos que viajar a Salada lo tuvimos que hacer a 80 kilómetros por hora. No llegamos nunca. Y cargar combustible por 2.000 pesos ahí en las cuatro bocas. Exactamente. Pero, digamos, si el Estado no tiene para financiar, bien podría financiar un privado, podría hacer esa obra un privado, cobra el peaje y con el peaje no solamente paga la inversión que ha realizado, sino también retira sus ganancias, que son legítimas. Bien. Hay una placa más que usted agregó. Hay una placa que es un dato de color porque vamos a ver cómo estamos viendo, cómo se deprecia, pierde valor nuestro dinero, ¿no? ¿Cuántos pesos necesitas para comprar un dólar? Fíjate, José, que en el 2016 necesitaba solamente un billete de 20 pesos para comprar un dólar. Ahora, en el 2022 necesitamos 16 billetes de 20 pesos para comprar un dólar. Ahí tenemos nuestra degradación de la moneda. Este es el factor que explica la inflación, porque la inflación no es un concepto errado de que es la suba generalizada de precios. O sea, son todos culpables, desde esa fecha hasta ahora son todos culpables. Pero, por supuesto, no te quepa la menor duda que la mala política económica, o sea, acá tiene que haber un plan de reestructuración fiscal muy fuerte, una reforma del Estado muy fuerte que acompañe una, vuelvo a decir, una política de reforma monetaria que volvamos a creer en la moneda, que nosotros ahorremos en pesos, que confiemos en el peso y que no huyamos en el peso si tenemos un remanente financiero mensual de, supongamos, 30.000 pesos, compremos dólares porque sabemos que con los dólares nos refugiamos de la pérdida del valor del peso. Bien. ¿Qué opina de todo lo que le dijo este joven a Capitanich? ¿Lo pudo escuchar, doctor? Lo escuché atentamente. Creo que es la manifestación de los jóvenes y que acá venimos observando desde hace un par de años. Recordemos que cuando se le preguntan, sobre todo a ese segmento etario de la juventud, menores de 21 años, el 80% si pudiera irse del país se iría porque no ven perspectiva, no ven posibilidad de hacer un proyecto de vida, de comprarse su casa propia, de tener su auto propio y de crecer como profesional. Y que poco le importan un montón de cuestiones que nos imponen día a día desde el sector político. Pero, por supuesto, porque tenemos cada vez una desorganización, estamos viviendo momentos, digamos, impensados. ¿Quién diría hoy, quien tiene ciertos años viviendo en Argentina, que vamos a tener un presidente que es meramente decorativo, para protocolo? No toma ningún tipo de decisión. Incluso no sé si está al tanto de las decisiones económicas que está tomando el ministro Massa. Tremendo. Bueno, situación. Tantos temas vamos a tener para hablar, doctor. Qué placer tenerte aquí todos los viernes. Te adelanto, José, que para el próximo programa vamos a preparar lo que presentó ya el IERAL, que pertenece a la Fundación Mediterránea de Córdoba y que lidera Carlos Melconian, algunas placas de cuáles serían las posibles medidas que podrían tomar cualquier gobierno de cualquier color político, siempre y cuando se adhieran a los principios del mercado, de la libertad de comercio. Son medidas que creo yo que necesitamos. Ya las están exhibiendo. Sé que también el Espacio Junto por el Cambio está trabajando en base a medidas para que el país pueda realmente lograr curarse de esa enfermedad endémica que lleva por años y que solamente se le está dando una aspirina para calmar el dolor. Bien. Seguramente ese va a ser el desafío de todos los partidos políticos para las elecciones del año que viene. presentar un plan económico que sirva, que sea creíble para la gente. Porque la gente ya está exigiendo eso. Me parece que ya no van a votar más a la figurita convocante de la política, sino que la gente ya aprendió a mirar que necesita alguien que tenga un plan económico viable. Doctor, para consultas de tipo profesional, ¿dónde te encontré? Bueno, pueden hacerlo al 3794-3545-52. Un placer tenerte por aquí. Buena semana, amigo. Un placer es mío. Un placer. Un placer. Un placer. Un placer. Un placer. Gracias por ver el video